El Evangelio de San Juan Capítulo 3, versículos 13 a 17 En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo, Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Palabras del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy queremos hacer memoria de la Santa Cruz, porque en Colombia, desde donde emitimos nuestra programación, hoy es el Día de la Santa Cruz. Ciertamente que en otras partes como en Europa, la fiesta de la Santa Cruz es el 14 de septiembre. Pero, de todas maneras, queremos recordar que en esta época de Pascua, la Iglesia como que retoma, como que vuelve a recordar la Santa Cruz. Algo parecido como cuando tú tienes algo, no sé, una fotografía, un bonito recuerdo de aquella persona que amas, y tú con solo verla, como que la veneras, como que la besas, con reverencia, con amor. Así hace la Iglesia con la Cruz de Cristo. La reverencia la ama. ¿Por qué? Porque la cruz es el gran signo del amor. Porque Dios había podido manifestar su amor de muchas maneras. Mira, de todas estas maneras. Basta con ver esta belleza para uno decir, sí, Señor, Tú nos amas, Tú existes, Tú eres maravilloso. Pero que Jesús se deje crucificar, que Jesús deje que le traten como un malhechor, que Jesús le clave en una cruz, cubierto no de mantos de gloria, sino de escupas de sangre de moretones, y que en vez de una cruz dorada de rey, le pongan una cruz de espinas. ¿Es eso concebible? Humanamente, no. Divinamente, sí. Es el lenguaje de Dios. Es el lenguaje que quiere decir, yo doy mi vida por ti. Todo lo doy por ti. Yo estoy realmente entregando mi vida por ti. Se me parece un poco a aquel hombre que por salir a buscar a su hijo, que salió por la tarde y no había regresado, al salir a buscarlo, un poco confuso y nervioso, cuando pasa un carro, lo hiere, lo tira al piso. Al arrimarse su hijo, el padre le puede decir de verdad, hijo, mira, por estar buscándote, por amarte tanto, la cruz es signo de amor. Por eso la cruz, nosotros la queremos, la veneramos, la besamos, porque para nosotros es un signo inmenso de un amor inmensísimo, eterno, real. Es donde Dios ha puesto la firma. Te amo para siempre, Jesús desde la cruz. Nos bendiga hoy el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.